La Rapiditas con Diego Campos Momento más importante de su carrera El gol con la selección Su mayor habilidad en la cancha Técnica El mejor compañero de equipo que ha tenido Mejor en qué sentido En habilidades Joel Un jugador con el que intercambió camisetas Eh Warren ¿Una amistad que le dejó al fútbol? Un montón, Nicolás Gaitán ¿El mejor jugador que ha enfrentado? Zlatan ¿El mejor estadio donde ha jugado? Friends Arena en Stockholm, en Suecia ¿El gol que más ha celebrado, Diego? Con la selección ¿El mejor equipo que ha enfrentado? El mejor equipo que ha enfrentado El Malmo, tal vez, en Suecia ¿Un equipo en el que le hubiera gustado jugar? No La Liga ¿Un equipo donde estuvo cerca de fichar en algún momento hasta ahora? Eh No, ninguno ¿Lo mejor de haber sido legionario? Las experiencias ¿Otro deporte que la apasione? El surf ¿Comida preferida cuando quiere romper la dieta? Cuando quiere romper la dieta, los tacos ¿Música favorita? El reggae ¿Un destino que le gustaría conocer? Japón ¿Ídolo de la infancia? Brian Ruiz ¿Mejor jugador del mundo? Messi ¿Messi o Cristiano? Messi ¿Equipo favorito en Europa? Arsenal ¿Una meta pendiente en tu carrera? Eh Celebrar un título con la Liga ¿Si no hubiera sido futbolista, a quién le hubiera gustado? Surfista Y por último Diego, cuando se retire, cuando llegue ese momento, ¿a qué se quiere dedicar? Al surf Ok, por la vida Diego Por la vida, gracias Muchas gracias Música 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 Música